¿Qué piensas del templo de Katara Bala? Quedaría bien como película independiente. ¡Ay, no! ¡Ah, what's that? ¡Oh, oh! ¡Ready one! ¡Heh, eh, eh! ¡Ah! ¡Aquí está Janet! ¡Oh! ¡All right! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué es eso! He 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 ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¡Woo! ¡They counting! ¡Johnny Cage wins! ¡Flawless victory! ¡Finish him! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Mua! ¡Johnny Cage wins!